Yeyeye yey Yeyeye yey Yeyeye yey Es, es, es Ey, ey Ey, 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 ey Pero acá No perdas el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los killas Trrrra Trrrra Tranquila Dale baby Dale que tú no haces fila Trrrra Trrrra Tranquila Dale, baby, que tú eres la que más dominas Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gang Ella sabe que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2B, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 the business ¡Gracias!